La actividad del Torneo de Tenis Nacional Grado 3 Infantil y Juvenil 2014 arrancará mañana a las 15.30 horas. Los partidos se realizarán el viernes, sábado y domingo en las canchas del Club de Tenis Benamiel. El certamen forma parte del Circuito de Campeones de México de la Federación Mexicana de Tenis. Las categorías convocadas por la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca son las de 10, 12, 14, 16 y 21 años y menores en ambas ramas para la modalidad de singles y dobles. La premiación se realizará el domingo y la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca entregará trofeos y medallas a los finalistas, así como reconocimientos a los dos primeros en dobles. Para MBM Deportes, Jair Toledo.